Soy el sucesor, eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios, también lo dice la prensa Que allá por Nayarit y por tierra caliente Se habla mucho de mí, que soy malo y soy valiente Que el gobierno gabacho, de cinco millones verde Gracias por ver el video